Este jueves se colgó un tuit en la cuenta de Ramón Alburquerque, en donde este conocido, archiconocido político dominicano fue directamente al grano y mencionó sin maquillaje el nombre de Manuel Estrella, a quien él etiquetó como protegido y principal socio de este gobierno como el empresario encargado de facilitar los materiales a la construcción del muro. Que Ramón Alburquerque, que es una persona que tiene inteligencia de Estado en sus manos, en el sentido de que como él pasó por el Estado, sabe perfectamente cómo se manejan las cosas y cuáles son las teclas que suelen conectarse por aquí y por allá, que él dijese empresario que le facilita los materiales a la construcción del muro o de perdón del canal, el canal del río de jabón o masacre, en fin, indica que él lo que está planteando es que a los ingenieros y la empresa o empresas que están detrás de eso, quien le está vendiendo los materiales es Manuel Estrella. Esas son las palabras de Ramón Alburquerque y yo voy directo al grano porque tengo que hacer una reflexión muy amplia sobre todo esto. Qué poderoso es Manuel Estrella que si Ramón Alburquerque está diciendo algo que no es cierto, no puede salir a desmentirlo. Ramón Alburquerque dice el presidente debe hablar con todo respeto, ingeniero y erudito. No es el presidente quien tiene que salir a hablar. Es el propio Manuel Estrella porque se está diciendo que él es el empresario que le está facilitando los materiales a un canal que no sólo afecta los intereses de los agricultores dominicanos, sino que lacera la imagen de respeto de nosotros ante el vecino e incluso también hace que se erosione ese respeto de cara a la comunidad internacional. Entonces, si Manuel Estrella le está vendiendo esos materiales a esas empresas, él está siendo copartícipe de un daño al país en sentido amplio. Pero si eso no es así, si es mentira, si la información que tiene Ramón Alburquerque no es la verídica, Manuel Estrella es quien tiene que salir a hablar y decir categóricamente, yo no tengo nada que ver en esto. Pero aún si es Manuel Estrella quien en verdad le está vendiendo los materiales a esas empresas, en caso de no ser él directamente, también tiene que salir a hablar y decir mi empresa, digo yo, imagino yo, ¿no? Mi empresa suministró materiales a la constructora tal en Haití y al menos informar que él no tenía por qué saber para qué se iban a destinar esos materiales porque él es empresario, él tiene constructora, él tiene cementera, etcétera. Pero en ambos casos tiene que salir a hablar, no el presidente, no, no. Manuel Estrella es quien tiene que salir a desmentir o a dar una explicación porque entonces yo me digo, ¿qué bendito poderoso es este? Que se está diciendo ahora, que se está diciendo, ¿eh? Que él es el empresario que está facilitando todo esto. Por lo tanto, el mismo gobierno haitiano ya sabe que puede darle para allá porque le están suministrando los materiales. Entonces, si es así, si es él quien está vendiendo esos materiales, lo único que hay que hacer es el presidente llamar a Manuel Estrella y decirle categóricamente, suspéndeme la venta a esos tigres y no necesariamente cerrar la frontera. Manuel Estrella tiene que hablar, tiene que desmentir esto o tiene que explicar a razón de que materiales de sus empresas llegaron a esa construcción. Pero la, digamos, el silencio no es una opción. Yo no sé que le están aconsejando sus asesores de comunicación de crisis, pero ahora mismo la percepción que se está instaurando es la de que Manuel Estrella es un conspirador. La percepción que se está creando es la de que Manuel Estrella es un, es un, digamos, un simulador. Yo recuerdo un discurso que vio recientemente de cómo la interacción de los empresarios y los proyectos económicos a gran escala no solo impactan económicamente, sino que también en términos sociales edifican a las poblaciones en donde se llevan a cabo estos proyectos. Algo fascinante, un cuento de hadas y uno se lo cree. Pero cuando uno ve cosas como estas, uno dice, pero ¿y entonces, Manuel? Explícame. ¿Qué poderoso es Manuel Estrella? Que cae bajo las patas del caballo y lo que hace es hacer silencio. Quizás en su mundo él entienda que ese silencio es sinónimo de poder. Yo tengo el poder. Digan ustedes lo que le dé su bendita gana de mí. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pero no es así. Usted tiene que hablar porque ahora mismo lo que hay es un porcentaje cada vez mayor de la población que lo está viendo como un traidor, que lo está viendo como una persona que le importa un bledo el destino de lo que se llama República Dominicana. Pero también hay que decir, para que tampoco vayan a llamar de conspiranoico a esas personas así alegremente, hay que decir la verdad. Manuel Estrella era junto a... junto a... Félix Bautista y José Ramón Brea eran los tres. El trípode de las construcciones en Haití. Vamos a decir las cosas como son. Frontal, frente a una cámara y que todo el mundo sepa el nombre y la identidad de quien lo dijo. Por eso el tema aquel que dije de Manuela TV. Y lo repito. Miren, las construcciones en Haití quienes las manejaban eran Manuel Estrella, Félix Bautista y José Ramón Brea. Empresarios dominicanos los tres. Uno de ellos político. Pero la ruptura de la cual todo el mundo se enteró cuando Félix Bautista suapió el piso con Manuel Estrella y que eso se reveló en el sol de la mañana con Martínez Pozo, Uri Cabral, José La Luz. No sé si en ese entonces aún estaba aún... que volvió en estos días, por cierto. Este muchacho, Víctor Gómez Casanova, Martín Pineda, en fin. La ruptura se dio por diferencias de negocios en Haití con las construcciones. Félix Bautista entendió que Manuel Estrella no se manejó con él de una manera recíproca. Ustedes saben, bueno, manito, tanta obra tú, tanta yo, yo me voy y cuando vengo me encuentro con que ya las obras que supuestamente le tocaban a mi empresa las tienes tú. Y ya usted sabe cómo se puso Félix Bautista. Ya el otro empresario, José Ramón Brea, que es también además una persona amante del arte, de la cultura, un intelectual también. Tengo amigos en común con él, no lo conozco. Pero ese señor, José Ramón Brea, también trabajó en Haití. De la mano de esos proyectos que se hicieron en los gobiernos de Lionel Fernández. La verdad. Entonces, Manuel Estrella es una persona conocida de las autoridades haitianas. Manuel Estrella tiene unas conexiones a nivel internacional que no las tiene Pepín Corripio. Pero vamos a seguir diciendo la gran verdad. Cuando Don Pepín hizo la gran apuesta por la construcción en el año 2009, entendiendo que Lionel le iba a entregar una parte, creo que del metro o de unos elevados que quedaban por hacer. Oh, pero qué sorpresa. Le dieron todo a Manuel Estrella. ¿Pero por qué? Porque Manuel Estrella tenía unas conexiones, creo que con el Banco Mundial o el BID, que fue el organismo que dio el préstamo. Y Manuel Estrella cumplió con todos los requisitos, con el checklist, para ser el suplidor de eso. Simplemente porque él tenía una información privilegiada que Don Pepín Corripio no tenía. No es que sean enemigos, eso son negocios. Y si hay algo que sabe distinguir, la familia Corripio es lo personal de los negocios. Te quiebran, pero no es personal. Seguimos siendo amigos, pero bueno. Entonces, por solo dejarles caer a ustedes algunas pinceladas. ¿Por qué digo todo esto? Porque este asunto, si está detrás Manuel Estrella, no debería sorprendernos. Ahora bien, él tiene que hablar, él tiene que decir A o E, él tiene que decir si es o no es. Porque entonces, no solo quedará aquello lo del conspirador, sino que también quedará aquello de ¿y qué poder del carajo que tiene este hombre? ¿Qué poder es que cualquier político puede agarrarlo en su boca, suapear el piso con él, ensuciar su imagen y él quedarse callado? No, en esta vuelta, debido a la magnitud del problema en el cual se está involucrando su nombre, el silencio no es una opción. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayalausa. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Gracias por ver el video.